Pensándolo bien Ya me están llegando Ganas de beber Siento algo muy raro Y no sé por qué Le dices Señor Quiera acompañarme Un trago de nido La noche se ve ya Y lo invito yo Hace mucho tiempo No estaba contento Como el día de hoy Veniremos a mí Sin beso Que suene la baja Y sobran motivos Para estar de barran Tan comprado en mujeres Como no se engana Brindemos compadre Que suene la baja Quiero que me descanse Todo me vale Para tristeza, tranquila y cerveza No creo que me falle Brindemos amigos Hoy estoy contento Ya llegó el desmadre ¡No se engana! MISistä Te sé conmigo que suene la mano Sobran motivos para dar de barraña Con raro y mujeres como no se gana Brindemos un compadre aunque ya sea muy grande Quiero que amanezca y en todo me vale Que para tristeza, comida y cerveza No apoya en el baile Brindemos amigos que es un contento Ya llegó el desmadre